Dale, dale, dale a la cabecita ¡Bravo, bravo, 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 bravo! ¡Ay, qué hermosa, qué hermosa! ¡A ver, Sophie! ¡Ay, qué hermosa! No, sí, no, no. Sophie, alegre corre mi carcachita, mi carcachita ¡Bravo! ¿Más gelatina? ¡Más! ¿Más? ¿Más? Sophie, ¿más? ¿Te acabó lo duro, no? ¡No, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué rico!